Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Dominio 3D, el único programa dedicado a hablar sobre impresión 3D. Hoy es viernes 11 de octubre del año 2019. Estamos empezando esta emisión con unos invitados para hoy. Purita dijo, mira, para el programa hoy tenemos el mejor modelador, el mejor técnico y el mejor... Profe. Está también con nosotros Nico Bazán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El mejor docente de impresión 3D. Tenemos todos los mejores. Y el mejor en el tema filamento. El que más conoce en la Argentina del tema filamento. Yo Purita. Así que sobro yo en esta mesa. Así que no sé para qué vine. Por favor. Pero bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Está con nosotros Juan Coquín. Seguramente ustedes lo conocen. Ya estuvo acá invitado por nosotros. Es el creador o el modelador del Macri Gato. Uno de los tantos que lo hizo porque es famoso. Hay muchos Macri Gato. Pero el Macri Gato, Macri Gato, el Macri Gato posta es el... El que se imprime más piola, más rápido. Sin soporte. El de Juan Coquín. No le va a molestar que se le diga modelador mediático. Modelador mediático. Sí, sí. Aparte está bueno porque a través de Facebook transmite... Mientras él está modelando, transmite en vivo lo que va haciendo. Es también, bueno, es un aspecto bastante generoso en explicar y mostrar cómo va trabajando y lo hace a través de los grupos de impresión 3D. Está con nosotros Félix Nobile, técnico. ¿Qué tal? Me dijeron el técnico número uno en impresión 3D. Así que ya sé quién llevarle mi impresora cuando se rompa. Bienvenido, Félix. Gracias por estar acá. Bueno, ya lo presentamos. Nico Bazán. Un gusto estar acá. ¿Qué tal, Nico? Nos costó más... Fue como traer a Mick Jagger que venga a Nico Bazán acá. Fue difícil, fue difícil. Acá estamos. Esfuerzo de producción. Solo nos queda que venga Gino. Gino es el otro difícil. Tenemos así en el cuadro dos. Dos difíciles. Próximo desafío. Gino Tubar. Que venga a contarnos. ¿Qué tal, Purita? ¿Todo bien? Bien. Muy contento. Bueno, vamos a empezar hablando con Joaco, que lo tenemos acá. ¿Qué trajiste ahí? A ver, por los que nos están viendo en vivo a través de YouTube y de Facebook. Lo que tenemos acá. Acá me parece que la gente la llega a reconocer, ¿no? Desde ahí. ¿La reconocen? Me estoy leyendo. Y bueno, esta Lilita, es Lilita Carrió, obviamente. No la terminé de pintar. Me avisaste de venir al programa. La imprimí rápido. Estaba con las máquinas. Andaba solamente una máquina. Lo llamé a Félix porque necesitaba hacer unos arreglos. Me arregló las máquinas al toque. Y nada, un día la imprimí y hoy a la mañana la pinté. Y todavía le falta pintura. Le faltan luces, sombras. Y bueno, sirve para sujetarte. Ah, bueno. Ah, mirá lo que tenemos. No termina en que se recuesten la mesa. No, no termina. Ajá, sirve para apoyar la tableta. La tableta con la que yo diseño. Ajá, bien. Bien, bueno, ¿y por qué se te ocurrió hacer la Lilita bajo el auto? ¿Era esta Lilita escondida? Era así, ¿no? Abajo de una camioneta. Esa imagen de Lilita tiene que ver, no sé si se acuerdan, creo que con un tuit que ella puso que estaba escondida en algún momento y se puso abajo de un auto o una cosa así. Algo así. O que la querían atropellar, no sé, ni idea. Me parece que estaba escondida. Aparte de un entretenido programa, hoy tenemos un programa muy joven, ¿sí? Y yo digo, eso es el arte de transponer una meme a 3D. Es verdad. De Lilita Carrió costada. Es verdad, es un meme. Es verdad, qué buena observación, Pulita. Claro, es tremendo. Tenemos la corporización de los memes, la impresión 3D. Y a los delirios de Juaco. Y bueno, nada, una madrugada dije, ¿qué modelo? Me había quedado, o sea, había terminado todos los laburos que me habían pedido. Y nada, tenía un poquito de tiempo libre. Me quedé una madrugada modelando y en ocho horas, ponele, ya la tenía modelada Lilita. Recordemos que Juaco ya estuvo acá en el programa, además de ser un excelente modelador. Muchas de las cosas que él modela, después las imprime y las vende. Sobre todo lo que tiene que ver con cosas políticas, las vende en las marchas. ¿Seguís con eso? ¿Seguís yendo a la...? ¿Sabés qué? No, ahora me puse a hacer una colecta de Macri Gato. Tengo una caja con 200 Macri Gato, más o menos. ¿Para qué? Y ahora las próximas elecciones los vendo todos en un día. Ah, tenés que liquidar. Claro. Estás haciendo producción. Exactamente. O sea, si gana liquidado, si pierde, liquida. Claro. Tal cual. Pero si no lo liquida... No pierde nunca. Si pierde, ya está, ya fue. No se lo vas a vender a nadie. No, porque lo cargan. No lo sé, ni idea. Lo cargan porque perdió, lo vende igual. Yo había pensado eso. Decía, por ahí me conviene que gane el Macri, no sé. Sí, claro. Pero... Yo creo que te conviene. Yo creo que tendrías que votar. Y si no, se es un meme con el otro que gane. Tienes que hacer uno de bigote. Nos debes, nos debes votar todo uno de bigote. Exacto. ¿Y por qué se te ocurrió hacer la Lilita meme? Me pareció que la imagen era muy... Valga la redundancia visual. Escucha, agárralo y mostralo ahí a la cámara. Levantalo para que se vea más cerca. La funcionalidad que tiene. Más abajo. Ahí. Ahí. Ahí la están viendo. Increíble. Le falta pintura todavía. El detalle que tiene, ¿no? Claro, claro. Vamos a evitarlo. Es ella. Evitemos los chistes fáciles de si usaste mucho filamento. No, por favor. No, no. O si es hueco. Sí, si hace falta, no. La mesa es joven, pero no tan... El respeto, por favor. 35 kilos pesa. Y mide 20 centímetros nomás. La funcionalidad es increíble. Mirá, yo voy a confesar un chiste que hice. Y en realidad lo felicité porque acertó muy bien el tono de piel bronceada de Lilita. Ah, mirá. En la pintura también hay mérito. Mirá que está muy bien. Gracias. Igual le falta todavía. La pintura, esto lo arranqué a pintar hoy. Ajá, ah, bien. Dije, me tengo que poner las pilas para el programa porque es una masa este programa. Bien, bueno. Che, Félix. Técnico, ¿te dedicás a arreglar impresoras? Sí, impresoras de FDM la mayoría. Ah, perdón. Ahí. Sí, impresoras de FDM la mayoría. Ajá, sí. Cualquier marca, por suerte. Ajá. De resina también. Así que, nada, creciendo un poco en el rubro. Bien, a ver, voy a hacer una pregunta complicada. ¿Cuál es la marca o el modelo que más se rompe? Uh, es un tema... O la que no querés que vaya a tu taller. Claro. Excluyendo a nuestros anunciantes, por favor. No, me pone una situación complicada. No, que de hecho hay tanto robot armado, ¿no? Tanto creado en esto, como se llama, personalizado de cada uno que... Debe ser por ahí la cosa, sí. Es un tema... Deben tener sensor inductivo, ¿no? Que más se rompen. Eso, eso, eso es. Ahí hay un problema clave. Ajá, explícanos eso. ¿Qué es un sensor inductivo? El sensor inductivo es un sensor que se utiliza acerca del pico, por lo general, para el nivel de la cama. Ajá. Entonces, es importante que nos dé una buena adherencia, una buena primer capa. El problema es que la mayoría está bien implementado, pero suele tener más problemas que soluciones. ¿Por qué? Es un tema de que falla. Se descalibra, falla. No, hay un tema con el... con que tiene que estar limpio el vidrio, ¿no? ¿Verdad? También el material que está hecho en la cama. Ajá. Se quedó muy lejos, capaz que no sensó y choca el pico contra la cama. Hace un destrozo. Y hace un destrozo. O te atuerece toda la máquina. Claro, es como el sensor de estacionamiento. Exactamente. Si está mal calibrado, te pegás con el auto. Ah, claro. ¿No? Yo me pasó una vez en mi casa el sensor y estaba como loco. Pi, 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 pi. Y yo no sé, no le presté atención. ¿Viste? Como la cosa que te acostumbras a que suena. Tal cual. Le di al portón, no sabés cómo. Ya. O sea, ahí sería el sensor bien calibrado, pero con un mal usuario. Exactamente. Ajá. Ese es el principal problema, entonces. En general te encontrás con eso o es un problema habitual. Lo que me gusta a mí hacer más que nada es instruir al cliente cuando doy el servicio, cuando le tiro la máquina. Sí. Porque ahí es donde menos se rompe la máquina. Claro. Cuando uno sabe usarla, el mantenimiento. Las veces que se me rompió la máquina fui yo, o sea, fue mal uso. Claro. Y en este caso, ¿cuál es la solución, digamos? ¿Cambiarlo por otro de mejor calidad? ¿Cambiar cuál es el usuario? Por favor, cambiar el usuario. Decime que es volver a la vieja escuela y confiar la nivelación en el ser humano. En el tornillito. Claro, exactamente. Uno, si aprende a hacer una buena nivelación de la primera capa, es excelente. Es lo mejor que se puede hacer. No se lo entreguemos a la automática todavía. Claro. Sí se le puede entregar. Hay máquinas que andan muy bien. Ojo. Hay que confiar en la estructura de la máquina, lo que me parece muy importante. Porque muchas veces vi muchas Anet que están armadas, pero se van aflojando con el tiempo, el sensor funciona, pero estar torcida de la máquina, censa cualquier cosa y es donde falla más que nada. Claro. O la del primer... Claro, es verdad. Si arranca mal la impresión, ya está. Estamos jorobados. Se me va a despegar la pieza o cualquier otra cosa, ¿no? Puede suceder, sí. Claro. Más que nos pasa a nosotros que tenemos impresiones largas y queremos mandar todo junto. Claro. Y mandamos 50 horas de impresión. Qué lindo. Ajá. Es vital la primera capa. Pero, sí. Es vital. Ahora, igual ahora, yo hace poco incorporé una máquina donde trabajo y tiene un sensor que es el VL Touch. ¿Escuchaste alguna vez de ese? Sí, sí, sí. Muy interesante ese. Es muy bueno. Me pareció de los mejores que vi. Es mecánico, ¿viste? Sí. No, sí, la verdad que está muy bueno. Hay que tener cuidado con las imitaciones. Hay imitaciones chinas que son complicadas de detectar. Este venía con la máquina y debe ser re chino. Era V corta y VL Touch. O con la A, Touch. A veces Touch. No, sí. Venimos bien, no nombramos anunciantes, nada. Venimos todos a su paso. Ah, excelente. Pero, sí, para mí lo más importante es tener una buena estructura de la máquina y ser consciente del estado general de la máquina. Muchas veces mandamos imprimir y decimos, uy, bueno, se fue un poco feo o salió un poco torcido, pero bueno, no hay problema. Y esos son los principales indicadores de que necesitamos prestarle atención a la máquina antes de que falle. Esta lilita me salió medio torcida. Es la lilita de una noche. Imagínate la que lilita en siete noches, no sé. Aparte. No, imposible. Juaco tiene tanto sentido la ubicuidad que está recostada a la hora de la siesta, incluso, ahora en vivo. Ah, espectacular. Claro, sí. A la hora de la siesta. Esta tarde. Más tarde enciende la tableta, claro. Dios mío. Bueno, entonces, ese es uno de los problemas que habitualmente se encuentran. ¿Cuál dirías que es el consejo para, digamos, hacer un buen mantenimiento de una impresora 3D? ¿Qué es lo que uno debería prestarle atención? Yo tengo una máquina hace dos, tres años y la verdad nunca le hice ningún mantenimiento de nada. Pero calculo que en algún momento... Sí, hay dos partes claves que se basan en la limpieza de la máquina, más que nada. Fijarse que las guías lineales y todo se esté limpio. ¿Las qué? Las guías lineales. Sí. O donde se desplaza. Claro. Mayormente ahí es donde hay más desgaste de los rodamientos y después tenemos ringing o algunos problemas en la máquina, que capaz que probamos bajando a la velocidad o algo y siguen estando. Y en realidad es que el rodamiento está en mal estado. Y después el otro, que es muy importante, cambiar el pico y el teflón o mantener limpio el barrio. Eso es casi rutinario, ¿no? Para el impresor de muchas horas de impresión. Sí, el que pasa muchos kilos por la máquina es muy importante. Sí, el teflón y el teflón. La verdad que es increíble. Hay máquinas que imprimen horrible y uno viene, cambia el pico, cambia el teflón. Y aparece todo. Sí, es otra máquina. Aparece cero kilómetros. Y era eso, principalmente. Solo la boquilla. O el teflón. La boquilla de... Claro, o el teflón o la boquilla. Ambos. Ambos. Ambos se van gastando. Los consumibles, los mayores consumibles. Sí, por eso ahora las máquinas más nuevas o un poco más modernas, que son un poco más caras, ya es como que toman al lo que es el torque, el conjunto de extrusión. O sea, la resistencia, todo lo toman como un consumible. Lo tenés que cambiar cada tantas horas de impresión. Claro. Como las impresoras de papel que te hacen tirar, sacás media impresora, que haces un mantenimiento, tirás. Ah, terrible. Decís, pero todo esto no, no, es mantenimiento de avión. Sí, exacto. Lo que explicó Nico es como el vicio de la impresora de papel que se está trasladando a la 3D. Claro, es que te acordás que venían los cartuchos, venían con el cabezal, todo, se sacaba y se ponía todo el cabezal. Sí. Claro, sí, sí. Pasa que también es un consumible en las máquinas, pero como anda, uno lo estira, lo estira y terminan quedando en la máquina. Igual hay fabricantes que está bueno que por manual te traen los cambios de pico, de cartucho, de sensor, de teflón. ¿Te cuentan las horas? Sí. Ah, sí. Es muy importante. ¿Eredado de las láser? Claro. Te contaban las horas. Claro. Sí, y la mayoría de los problemas te aparecen en máquinas armadas por los usuarios o con máquinas ya, digamos, hechas en serie. Y es un mix, porque depende quién, o sea, cuando las chinas, la mayoría que vienen acá, ya son las más comunes, que digamos, pasa también parte de la armada o por el cliente. Y ahí es donde capaz que dejo algo flojo, medio torcido y no, está el problema. O al revés. Pero... ¿Te llegan muchos clientes con la máquina medio a armar y decirme, arté, terminámela? ¿Pasa eso? Sí. ¿Sí? A mí me armó, me terminó de armar una, Félix. ¿Qué te pudriste? Y no sé, había cosas que, viste, cuando no encajan las piezas, al final descubrimos que había que lijarle un poquito la pintura y ya entraban las piezas. O sea, y sí, incluso me faltaron partes que las tuve que imprimir yo al final, unas arandelitas, viste, que no me vinieron. Y nada, corté una impresión 3D que me había salido la primera capa, nada más la corté y la mandé como arandela. Bien. Claro. Y vos, en tu experiencia, ¿a quién no le recomendarías meterse a armar una impresora? ¿A quién le dirías, no te metas en esto, comprate una armada, vas a sufrir? Y dos personas, más que nada. El que es impaciente, el que quiere todo ya. Bien, empezó muy bien. Yo me incluyo. Conoce los perfiles de los clientes. Sí, claro. En una tarde quiero tener la impresora dando y mañana imprimir. Tal cual. Hay impresoras que se arman rápido. En media hora capaz que ya... Pero la impaciencia igual iba a jugar en contra. Siempre va a jugar en contra, sí, siempre. Claro. Y después, el que quiera la máquina, más que nada, para producción. El que quiere mandar, apretar, imprimir, si la arma él va a renegar. Está bueno porque uno aprende el funcionamiento de cada pieza de la máquina cuando lo arma. Pero vos decís que es la máquina que tiene que estar todo el tiempo ajustando, va a estar siempre tocando. Claro, pero es un riesgo que corre. Porque si la arma y se olvida algo, capaz que cambió el pico y lo armó mal, el hotend, va a mandar, va a confirmar a un cliente, sí, para mañana tengo las piezas. Se comió un problemón, claro. Claro, y te falla la máquina y chao. Acá, cuando es de negocio, hay que tener todo en perfecto estado. Bien. Resumiendo, el impaciente y el que va a producción. Claro, sí, claro. Bueno, y hablando de producción, Nico Bazán. Sí. Siempre habló de la impresión 3D como por un tema de, sobre todo de lentitud, a veces también de calidad, por el tema de las líneas, de lo que es la impresión FDM, era un producto dedicado más que nada a hacer prototipos, o sea, ¿podemos hablar de producción? Cuando ya era de granja, ¿no? Claro, hoy estamos hablando, se habla mucho de granja ya, se escucha decir granja de impresión. Claro. El otro día salió el Prusa, o sea, el Joseph Prusa. Claro, con un récord mundial. Hizo récord mundial de mil máquinas. ¿Mil la eran? 1096, creo. 1096 máquinas andando al mismo tiempo. Una orquesta. Increíble. En todo el salón, 1096 máquinas. Pero se puso especialmente para eso. Hizo récord guinés, exactamente. Ya, quería batir un récord de... Igual creo que trabaja con 500 como base, para su producción. Tremendo. Ahora lo va a agrandar, sí. ¿Y qué imprimió? No, imprimió unas moneditas, unos disquitos, algo, pero era como el objetivo de récord, para batir el récord, eran las 1096 máquinas funcionando. 1096 productos. 1096 máquinas funcionando al mismo tiempo. Una lilita en tamaño real se hizo. En 5 minutos, claro. En 5 minutos. Pero sí, sí, esto de las granjas se está atendiendo mucho ahora. De hecho, hay muchas inquietudes de muchas empresas que buscan producir con este método porque les conviene para producciones no súper... Es una producción escalable hasta cierto volumen, pero que le sigue sirviendo a estas empresas. Cubre un hueco vacío entre una gran escala y la chiquita. Lo que me encanta a mí es la flexibilidad que tiene, de que pueden actualizar el programa como un software. Claro, el diseño lo pueden actualizar en más... lo actualizan en cuestiones, en el momento que se está produciendo. Ni siquiera... ¿Cómo es eso? Imaginemos que una empresa hace un diseño de una pieza. Sí. La pieza se empieza a producir en inyección como se hace en métodos convencionales. Sí. Llega a haber una modificación en eso. Oh, sí. Tenés que empezar a cambiar el molde, quizás hacer un molde nuevo, o empezar a meter postizos, cosas muy complicadas y muy costosas. Y hoy por hoy, con esta tecnología, cuando estás produciendo, en el momento que estás produciendo, podés parar, cambiar el programa, o sea, el diseño y mandás a producir de nuevo con lo... A ver, Juaco es modelador orgánico, pero lo podría tener al lado y decir, agrandame este diámetro dos décimas. Sí. Es una cuestión de cinco, diez minutos y mandás a laburar de nuevo la producción. ¿El Juan? Es una cosa de loco. Lo otro es lo que dijo él, hacemos un postizo, vamos a la matriz de nuevo, nos sirve, un mes, plata... Claro. El flow de trabajo, ¿no? En la industria está acelerando todo. Es un cambio... Esmo está acelerándose muchísimo. Pero a ver si entendí, ¿uno podría llegar a cambiar parte del diseño mientras está imprimiendo? Mientras se está produciendo. En el mismo proceso. En el mismo proceso. Pero digo, por ejemplo, no sé, digo... De una pieza a otra. Le quiero cambiar el peinado a Lilita. Esa es buena esa pregunta. Y ya empezó a imprimir, ¿no? Un rodete. Va por la mitad, digo... Está por llegar, está por llegar, pero... Claro. Está bien. Ahí todavía, todavía eso no. Todavía eso como... No tenés que parar y hacer otro peinado y... Modificaciones activas, todavía no. Pero estaría, no estaría. Bien, bien. Bueno, gracias a todos los que nos escriben, que están en este momento online. Saludos a Mauricio Ruiz, que está en Ecuador, que dice, que siempre nos escucha. Así que gracias por estar ahí. Fenómeno. También mandar un saludo a... No sé si ustedes sabían. Tenemos club de fans que se reúnen a escuchar el programa. Qué verdad. Sí, la gente de Crazy Nussel. En Singel 7. No sé si se dice 7. ¿Se dirá 7? Singel 7. ¿Usted sabe alemán? No sé. ¿Cómo es 7 en alemán? 7 en alemán. ¿Alguien sabe? 7 en alemán. Sí, así es. Porque es parecido al inglés. Y capaz que Olivia sabe. ¿Cómo es Oli? 7. 7. Bueno, 7 en 7, que se reúnen a tomar cerveza a las 4 de la tarde. Atenido por un italiano. Tal cual. Están ahora en Monroy 1608. Se reúnen a la hora del programa a comentarlo. Y somos un poco la excusa también para que se junten y charlas de impresión 3D. Así que les mandamos un saludo. Y mándenos alguna foto desde ahí. Sí. Las pueden mandar por mail. Lo que están tomando. Mándenla. ¿Sabe cuál? Claro. A ver, que están viendo en el televisor ahí de la cervecería. Si está puesto dominio 3D, la pueden mandar por mail a nuestro correo, que es computadora arroba gmail punto com. Este es un correo que atrasa. Es un correo medio vintage. A ver. Impresora. Debería ser impresora arroba. Pero bueno, computadora arroba gmail punto com. Bueno, gracias entonces a todos los que están ahí. Hacemos una pausita chiquitita. Ya seguimos conversando con nuestros invitados. En Filamento Ya vas a encontrar variedad de un amplio stock en material para impresión 3D. Despachamos en el día a todo el país. www.filamentoya.com AMS ofrece soluciones para industrias en control de calidad e impresión 3D de polímeros y metal. Comercialización de máquinas de medir 3D, escáneres e instrumentos manuales de control, robótica y automatización. AMS. Representantes de Stratasys, MakerBud, Desktop Metal y Curl 6. 11-4571-9875. Ventas arroba amsarc.com.ar Cuttercraft, impresoras 3D, producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google Cuttercraft. Grilón 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilón. Desde 2014 acompañando el desarrollo de la impresión 3D en Argentina. Visítanos en nth.com.ar o en Facebook y conoce nuestra red comercial y gama de productos. Grilón 3. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica ETI, estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS ProSoft. 011-3220-7134. www.pro-mediosoft.com.ar ¿Querés alojar tu página web? Potenciar tu negocio. Crear un sitio de forma simple y profesional. En Latin Cloud tenemos las mejores opciones para vos. Latin Cloud. Entra en latincloud.com y entérate. Latin Cloud. Conectamos Latinoamérica. Bueno, seguimos aquí en Dominio 3D. Acá la gente de Cutler, ¿se acuerdan que la semana pasada trajo un Thanos? El Thanos. El Thanos para sortear. Bueno, hicieron el sorteo a través de un sitio justamente de sorteos. Y el ganador o ganadora, no sé, porque la verdad que no sé cómo se pronuncia esto. Es Jaila Perea. Ila Perea. H-I-L-A Perea. Así que supongo que es ganadora. Será Jaila. Jaila. No sé. Bueno. Nunca escuché el nombre, así que bueno, felicitaciones. ¿Hacen sorteos y subastas hacen? ¿Se podrá subastar esta? Es buena. ¿Subastar a beneficio de quién? De Dominio 3D. De Cuaco. Cuaco, venimos acá, te promocionamos todo y hacemos un sorteo a beneficio. Ese es tuyo, este, es mucho, es mucho. Tenemos una manera de hacer este, sí sorteos, pero bueno, ya subasta es para ganar guita, es otra cosa. Tal cual. Podrían innovar, qué sé yo. Y bueno, la mitad de lo recaudado se va para... ¿Para dónde? A ver. Para Félix. Para la próxima campaña, financiar la próxima campaña de Lilith. De Lilith, está terrible, terrible. Bueno, vamos a hacer así, los que nos están viendo en YouTube, esto es totalmente en vivo y sin preparar nada. Esto se le acaba de ocurrir a la cara del joven. Vamos a hacer así. Van a ver que hay un signo peso, los que están viendo en vivo en YouTube. Tocándole signo peso, pueden ofertar por la Lilith. YouTube se lleva el 30%. ¿YouTube el 30%? Sí, sí. O sea, que de lo que haya ahí, el 30% yo lo tenés que descartar. Ok. La mitad va para vos, la mitad va para algún comedor o algo, hagamos alguna obra bien. Y nosotros no ganamos nada, nosotros ponemos el programa y ponemos la guita para hacer esto. Bueno, vaya levantando los cartelitos. Bueno. Yo decido, ¿eh? No, ¿cómo yo decido? Si supera las 5 lucas, vamos para allá. No, no, ahora que no me cambies el reglamento ahora. Si se venden 100 pesos o 100 pesos. No, eso no es una subasta. Terminó la subasta, entonces, de Joaco y Lilith en este momento. Bueno, todo lo que toquen ahí en 100 pesos va para el programa y ya. Bueno, Joaco, querido. Sí. ¿En qué andás trabajando? Ya vemos en qué estás. Estoy a full. A full. La Lilita la hice una noche que estaba medio al tope. En vez de dormir, preferí buscar un tamalada. Muy bien. Exactamente. Después estoy modelando un militar de la Armada Argentina. Hace poco hice un policía, un sargento que le quisieron hacer un regalo. Me pasaron las fotos de referencia. Le copio la cara, el cuerpo, todo pintado. Sentado, con stickers en las insignias policiales, bomberos. Lo estoy haciendo a Maradona ahora. Era que el cliente me llamó y me dijo, mirá, lo quiero hacer a Maradona al lado de un lobo. Porque viste que ahora Maradona está en un equipo. El lobo en el gimnasio. Exactamente. Porque el muñeco es el lobo. Entonces le pasé el presupuesto de dos cuerpos, porque serían dos cuerpos. Y me dice, estoy medio... ¿Cuánto le pasaste? Le pasé 6.500. Por dos. Por los dos. ¿El modelado y la impresión? No, no, no. Solamente el modelado. El modelado, ok. Y nada. Bueno, no es mucho. No, no es mucho. No, se reducida con la impresión. 100 dólares. 100 dólares. Pero bueno, eso yo lo modelo en 3, 4 días lo tengo. ¿Y por 3, 4 días por 100 dólares? Digamos. Es low cost. Haciendo otras cosas también entre medio. No es que estás 8 horas por día, 3 días. Justo con eso no. Mientras mi primo no es Macris. Exactamente. Claro. Doy las clases. Y bueno, y le dije, me dijo, me quedo corto con el presupuesto y le tiré la idea de hacerlo a Maradona convirtiéndose en hombre lobo. Sí. Le recebo. Dos en uno. Muy bueno. Un capo, es un vendedor nato. Muy bien. Hay que saber vender, hay que aprovechar cada oportunidad. ¿Y? Eso está bueno. Y nada, me dijo que sí. Cuatro lukinis. Sí. Y nada, está quedando bárbaro. Todavía no lo terminé, pero va a quedar espectacular. Está Maradona así rompiéndose la ropa. Pecho peludo. Pecho peludo. Pechando una pelota de fútbol así rasgándola. Y la va a estar vendiendo antes de los partidos, eso, con una mesita ahí en la puerta de los estadios. Me imagino que sí. Se va a hacer rico con eso. Sí, seguro. El nuevo final. El nuevo final. Pero si esto no es un modelador mediático, ¿qué es? Maradona detiene el lobo, ya está Maradona lobo. Sí, sí. Bueno. Y nada, un millón de cosas más. No me acuerdo ahora todas las cosas que estoy modelando. ¿Y seguís dando clases online y todo eso? Sí, sí, todos los días. ¿Cómo haces con eso? ¿Tenés alumnos particulares? Son clases particulares online. De hecho, hoy tuve que cancelar dos clases para asistir al programa. Así que les mando un saludo a María y a Diego si están viendo. Disculpen. Qué grande. Pero bueno. Dominio 3D. El fin de que no doy clases, les voy a dar clases para recuperarlas. Claro. ¿En qué modelán? ¿En qué les enseñás? Sietta Bruch. Ah, bien. Muy bueno. El otro día me crucé por la calle con un televidente que me dijo, yo no me acuerdo el nombre, no le pregunté. Pero me dijo, no, empecé a tomar clases o te llamó o algo. A partir de que lo conocí a jugar con el programa, lo contacté. No sé si... No me acuerdo el nombre. Pero bueno, está genial eso y sobre todo que puedas dar clases online y desde tu casa también y eso está buenísimo porque aparte el límite es el mundo porque podés hacerlo para una persona que esté en cualquier lado, ¿no? Sí. Un español, tengo alumnos españoles, un chileno, un mexicano, un chino, todavía no aprendí a hablar chino, pero en eso estoy. Va, inglés me gustaría aprender para poder dar clases en Estados Unidos. Ahí la terminó de pegar. Serena. Dándole clases a yankees. Listo. Porque es muy loco. Yo hay veces que, o sea, no me lo puedo creer. Le estoy dando clases, por ejemplo, a un piloto de avión. A un chabón que trabaja... Va, este ya terminó el curso. Que trabaja en Atocha. Sí. Increíble. Después a un... Un chabón que hace efectos especiales, grosísimos, que le hizo los efectos especiales a películas como Relatos Salvajes, películas argentinas grosísimas y yo de repente le estoy dando clases a esa gente. Muy bien. Y se me sube el ego. ¿Cómo hago para que no se me suba el ego? No sé. Complicado. Un nivel nuevo. ¿Podés vivir de esto? Sí, sí, sí. Por suerte, sí. O sea, entre las cosas que imprimís, las cosas que modelás, las clases. O sea, hoy tu manera de vivir es esta. Hoy en día, lo que más, digamos, el porcentaje más grande de mi sueldo son las clases y los modelados 3D. Mira, yo si vendo las impresoras o si las... Usas poco. Si las regalo, podría seguir viviendo del 3D, por suerte. No es un impresor. No es tanta la impresión. Así que nada, le recomiendo a la gente que tiene una impresora que aprenda modelado 3D. Sí. Gente como yo. Como vos. Claro, la cosa que, bueno, vos tenés otra rama del modelado que es el orgánico, que es muchísimo más complejo. Hay que ser artista, hay que saber dibujar. A mí no me sale. Claro. Por más que intenten, no tomé clases todavía. Vos enseñás modelado de piezas, ¿no? Claro, lo que es paramétrico. O sea, que tiene parámetros, tiene radios, tiene cotas de, no sé. Eso me parece más complicado a mí. No, al contrario. Ahí está, encontramos el choque de los dos perfiles, ¿eh? El paramétrico versus el orgánico. Esto pasa. Son las dos ramas. Sí. Acá te tengo un cliente. Qué grande, que me mande ahí mail. Dice, escuchá, escuchá. Sí. Aparte, esta no sé si te ocurrió, pero es buena. Dice Hugo, si hace a Albert Títere, le pago y dono todo a Dominio 3D. Vamos. A ver si el profesionalismo. Olvídate. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, dale. Muy bien. Cuáco Kino en Facebook. Excelente. Bien. La cosa que sigue sumando trabajo, Cuáco. Viste, es que viene acá y levanta. Es máquina. Por eso cancela las clases, que es lo que le da de comer para venir acá. Después se queda. Después se da cuenta. Bueno, che, escúchame, Nico. Estábamos hablando del tema antes de las granjas. Sí. De las granjas de impresión 3D. ¿A partir de cuántas máquinas se considera una granja y no tengo dos o tres máquinas? Qué buena pregunta, pero... Hoy estoy con unas buenas preguntas. Qué buena pregunta. Aspiradísimo. Está buena la pregunta. Yo, a medida que vas teniendo más máquinas, más granjas, se te va haciendo más descontrolado es el tema del manejo de todo eso, pero yo, Carlos, sí, asumo que a partir de 5 o 6 máquinas ya tenés una granjita. Cinco granjitas. Cinco, puedo decir, es mi granja. Para como estamos hoy, como país. Y para pensar... Bien, por eso. O sea, ya cada persona no tiene una. Mínimo debe tener dos, tres, como eran las computadoras. Antes salían las computadoras por casa. Después empezaron que tenían dos computadoras. Tres. Y hoy acá hay 10 computadoras en la mesa porque las tablets y el teléfono... Y para decir que tengo una granja, ¿tienen que ser todas las máquinas iguales? No, porque aparte tenés máquinas chiquitas, grandes, para más volumen, menos volumen. No. Es más granja cuando es diversa la granja, porque tenés más posibilidades. Porque yo he visto muchas fotos que vos ves todo muy homogéneo, como que son todas máquinas. Sí, te iba a decir, pero esa es para tirar fachas. Claro. Claro. O haces siempre la misma... Bueno, no. Te limitás siempre a ese mismo volumen, pero sí. Exactamente. Lo que pasa es que está bueno tener todas las máquinas iguales porque es un solo juego de repuestos. Exacto. Y es funcional. Es como el concepto de los aviones, ¿no? Tal cual. El mismo software, el mismo parámetro. Actualiza todo. Flotilla de taxis. Tenés todos los mismos taxis. Se te rompe una, la canibalizás, te falta un repuesto y entre dos máquinas más te la de que te falta. Ese es el tachero que tiene una granja. Sí, sí, sí. Eso es lo más normal, aunque no lo crean. Sí, sí, sí. Claro, desguazar máquinas y... Estás constantemente canibalizando las máquinas. Igual uno escucha canibalizar y es como, wow, ¿qué estoy haciendo? Eso es un dereje, claro. Pero lo hemos hecho todos con computadora. Pero sí, como técnico aeronáutico de los manuales de los aviones, de aerolíneas, las últimas hojas atrás son hojas de canibalización. Se marca de qué repuesto sacó de qué avión y a cuál va. Es una práctica estandarizada. El otro día hablamos en Dominio Digital con un televidente nuestro que trabaja en Arbus y nos dijo que hay ciertos modelos que van a quedar en ciertos lugares del mundo y se van a canibalizar y hasta que no den más y bueno. Tal cual. Bueno, acá lamentablemente fue algo muy común en lo que fue la aviación militar argentina, ¿no? Que no había plata para los repuestos ni nada y empezaron a... Tomás desguace eso, desgraciadamente, que canibalizan. Porque no se pudo usar para otro equipo igual, para otro avión igual. Claro. Lo desguazaron. Pocas unidades que ya se vencen y ya no... Desguaz. Bien, bueno, che, entonces tenemos máquinas, puede ser cualquiera. No hay una cualquiera. Desde más de cinco máquinas. Y sí. Y después va a subir más ese número. Va a ser diez, va a ser quince. Sí. Bueno, estamos hablando de producción, ¿no? De usar la impresión 3D para producción. ¿Y qué otras cosas tendrías que tener en cuenta para pensar en realmente producir, no? Que me... Digo, tengo que hacer cantidad de este producto. Tienes que estar siempre pendiente de que los rollos de filamento estén siempre presentes en la máquina. Nunca te quedes sin filamento. Que no hay falta de comer, claro. ¿Qué manera hay de no quedarse sin filamento? Porque si yo me compro los de un kilo, vi, en algún momento tengo que cambiarlo. Aparte, si estás imprimiendo, 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 durará un día y medio. Por eso, digo, y si tengo que imprimir más y... No estuvo mal, ¿eh? Más o menos, ¿eh? ¿Un día y medio? En un día y medio te lo consumís. ¿Un kilo en un día y medio? Sí. Eso es producción. ¿Imprimiendo en capa 0,3? Lo que más influye para mí es el pico. El promedio de 0,3, hablemos. Tenemos granjas que imprimen en picos grandes porque son piezas grandes. Ah, claro. Y llevan kilos a lo loco. Yo acá con Matías Baez tiré un dato que era un valor muy promedio, pero es una pregunta que se hace mucho. Una tipo prusa por semana promedio entre 2 y 3 kilos es capaz de comer. Ojo. De corrido a una semana. Todos decían, eh, queda poquito que imprime esto, pero 2 o 3 kilos por semana puede producir. Ustedes una granja de 10 maquinitas de esas, son 25 kilos de semana, 100 meses. Sí, sí. Y hay manera de que el kilo de filamento pueda ser empalmado, decir, digo, o se venden más de, rollos de más de un kilo. Empalmado me entero de cosas que pasan. Ah, ¿sí? Yo no hice la prueba. Yo hice la prueba y no funcionó. A mí tampoco le funcionó. Ah, trataron de empalmar dos. ¿Y con qué? ¿Cómo lo pegaste? Lo con un soldador. Ah, derrito, derrito. Derrito, derrito y pego, pero tiene que quedar muy bien la unión. Claro, imposible conseguir el diámetro. Me hicieron acordar de un truco que escuché. El mismo tubo de teflón, la camisa de PTFE, ponés las dos partes a unir y le tirás fuego alrededor del PTFE. Si es PLA, va a ser mucho más fácil de que quede prolijito el empalme. Claro. Para que quisiera desentenderse, decir, bueno, lo dejo imprimiendo toda la noche, uy, falta justo, le quedan 200 gramos. Igual es arriesgado que pase el empalme a la madrugada por la impresora o se te puede trabar todo. Para mí lo mejor es pausar la máquina si uno está ahí, hacer el cambio de filamento por más que quede un culito en el rollo y poner un rollo nuevo. Esa es la que va, ¿eh? Comparto. Soledad. Al principio, cuando era muy novato, o sea, hace tampoco mucho tiempo, hace dos años, para cambiar el filamento, en plena impresión, no sabía que había que pararla. On the fly. Le mandaba ahí, justo atrás, justo atrás. Ah, es buenísimo. Es buenísimo. Se lo llevas. ¿Cómo era, cómo era? O sea, metiendo el filamento por el coso, el succionador de filamento, el extrusor, y intentando que esté pegado, que esté pegado junto atrás del último tramo del filamento que quedó. Claro. Se lo toma. Funca, funca. Se lo toma. Tiene su vértigo. Tiene adrenalina, sí. Y funciona mejor que pegarlo para mí. Si uno lo hace a mano, sí, sí. Más si está en el infil porque no se ve. No te va a quedar un oscurito afuera ni nada. Mirá que bueno. Sí. Lo mejor que vi para recuperar rollos que quedan poco, y eso son las palettes 2. Son carísimas. Claro. La palette. Palette, que es para pegar, ¿no? Multimaterial. Claro, multimaterial, pero te lo van uniendo en un solo filamento. Sí. Entonces, en vez de cambiar de color, cambias de bobina. Claro. Está muy bueno. Igual quiero redondear lo que explicó Joaco. A ver. Para si alguno se atreve a cambiar de filamento en The Fly, o sea, va tu fin de filamento para abajo, se lo toma la máquina y vos querés empalmar el nuevo. Sí. Suponete que no te salió bien. Sí. Y se tomó el fin de filamento y vos no lo colocaste. ¿Podés seguir intentando que se lo lleve igual? Sí. Podés llegar a tener un infil sin plástico que lo de 30 milímetros. Sí. Igual depende del extrusor. Algunos nos dejan apretar para sacarle la presión del hobbep. Exacto. Y volver a alcanzar con la mano el filamento que falta. En un tipo así es mucho más fácil. Claro. Lo pones con la mano. Sí, sí. Está muy bueno. Se puede. Y lo que está bueno en granja es tener el sensor de final de filamento que no es muy complicado de implementar. Si uno sabe algo de Marlin, no. Claro. Hay que configurar el clave. ¿Cómo se hace? Por lo general, el más conocido que vi se usan los endstop, que es el final de carrera que usa la máquina, que tienen con una rodilla. Porque está pulsado por el filamento hasta que deja de estar pulsado. Claro. Cuando deja de estar pulsado, fin de filamento. Y lo que está bueno es ponerlo antes del extrusor o si es hobbep o no es más fácil para que te avise un poco antes. Claro. Y ahí, cuando se activa eso, pone una pausa en la máquina. Entonces le da tiempo. Está bien, pero lo que yo no entiendo es, ¿eso se puede usar en cualquier máquina, en ciertas máquinas? ¿Es un dispositivo externo? ¿Es algo en línea con la provisión del filamento? Pero que es un aparato que pongo aparte. Claro, se le pone aparte. Las máquinas de alto nivel como Ultimaker, Sortrax, BCN, son un poco más complicadas porque ya viene todo cerrado. Sí. Pero otras máquinas que son más open source, es mucho más simple de aplicar. Incluso uno siente que en algún foro o algo, ya alguien lo hizo, seguro. Es una mod. Claro, es un mod. Es un agregado, sí. Claro. Tengo una pregunta, Félix. Yo tengo una, lo mío da un poco de vergüenza, y estoy muy contento con mi impresorita, que es una Printer Budplay. No lo ubico. Claro, ahí va mi pregunta, el no lo ubico. Sí. Digo, hoy, o te ha pasado que te traigan una máquina X y vos digas, mirá, esto no hay repuesto, o sea, es rara, no la conozco, no. Porque, digamos, mi máquina no es una máquina estándar. Claro. Sí, que ya te manda muy bien, es divina, es chiquita, y prime 10x10x10, pero me sirve para las cosas con las que trabajo yo. Pero por ahí, a la hora de un service, decí, mirá, esto... Hay vueltas. Me ha pasado varias veces con Minia Plus, que son máquinas que capaz que tienen 8 o 10 años, con máquinas de 3D System viejas, que son totalmente cerradas, filamento cerrado. Y se puede, dependiendo de cuál es el problema, a veces uno puede reparar la electrónica misma en la placa, si no infiere con el firmware, o si no directamente, lo que ofrezco, que está bastante bueno, es una actualización... La reconversión. Claro, una reconversión a una placa basada en Arduino. Ajá, bien. Con ya sea RAMS o MKS, alguna otra placa. Claro. O sea, aprovechamos la parte mecánica, aprovechamos los motores... Se aprovecha que... Y le conectas el electrónico a que vos quieras. Claro, le armás un firmware nuevo y es como cualquier otra máquina. Claro. Y la actualizás, porque muchas máquinas de esas a veces tienen el problema de que son de hace bastantes años que había sistemas de seguridad que no habían, Thermal Runaway o otros sensores, que son muy importantes y ahí lo podés implementar. Básicamente evitar la posibilidad de que se prenda fuego, por ejemplo. Claro, el caso Anet. Caso Anet, voy a llamar. Yo antes te preguntaba sobre el tema del mal uso, ¿no?, del usuario que rompe su propia máquina. Hoy, ¿qué porcentaje, si podés así a ojo decirnos, tenés de máquinas rotas por mal uso o máquinas rotas por uso normal que, bueno, se tuvieron que romper? Por mal diseño, por ahí en la fábrica. Las de madera. Ah, las de acrílico. Acrílico y madera, la verdad que el que tiene estructuras de eso, si la puede actualizar alguna de metal, ayuda mucho. ¿Por qué? Dos temas. Bueno, en realidad son más, pero bueno. Las de madera, con la humedad y la temperatura, más que está trabajando constantemente, las fibras se van corriendo adentro. Entonces se va deformando y están... Che, ¿es normal que cada vez que mando imprimir tengo que calibrar la cama? Según el día húmedo, el día cálido. Claro. El día parramo, sí. Y en realidad es que no. La nivelación de la cama, si uno más o menos mantiene la misma altura de capa, tiene que durar semanas o cientos de horas de impresión, no todos los días. Claro. Y el acrílico pasa lo mismo. Con el tiempo que no lo crea, con el calor, se termina doblando, venciendo y se afloja toda la máquina. Es imposible. Claro. Hablamos de máquinas que son cerradas, ¿no? O que tienen partes cerradas o que tienen paneles. No, no. Que la misma estructura es de acrílico. Si el enclosure, o sea, la parte que la tapa la máquina es acrílico, no hay problema. La estructura. Ah, la estructura. Ah, no que sea... Se sujetan las varillas cuando se sujetan... Lo estructural. Pero bueno, digamos que eso, hacerlas de esos materiales también potenció mucho al principio que aparezcan muchas máquinas porque eran materiales accesibles, muy fácil de hacer. Bueno, el caso de Sperp Wrap creo que es, que es como Sperp Wrap, que es el Rep Wrap, pero barato. Que te explican hacerla todo con madera. Más barato. Más barato todavía. Y ayudó un montón eso. Mucha gente con esa máquina terminó imprimiendo las piezas para otra máquina como se debe, ¿no? Mucho mejor. Claro. Está buenísimo. Hablando de las low cost y en aquel entonces, aquellos años, las que eran fáciles de construir, era la ferretera y era la Mendel Max. O sea, en la Mendel vos podías evitar recurrir a FDM, iba a decir, a MDF o a Crílico. Claro, la sector de la varilla de... Y estructuralmente es mucho más confiable y hasta barata y sencilla de construir. Hoy ya llegó, digamos, a un nivel de sofisticación que es industria pesada porque haces cortes en metal para tu impresora. Claro. Pero si alguno se propusiera hacer una, podría, en una ferretería. Sí. Bien. Incluso funcionaría muchísimo mejor porque avanzaron todo lo que es el tema de hotends, picos y todo eso. Aguantó un montón y para mí es una parte súper esencial de la calidad de la máquina. ¿Qué boquilla recomendás hoy? ¿Qué pico de este usor recomendás hoy, como decís, de los que ves? Y todo lo que es clon de 3D es muy bueno. El clon de 3D es merecido el lugar que tiene. ¿Es confiable por su precio? Sí, por su precio sí. La verdad que funciona, se usa muchísimo. El tema es no dejarse ese bar siempre por esas cosas que uno dice, Uy, tiene niveles automáticas o por ejemplo son los All Metal chinos. El 3D original lo que tiene es muchísima precisión en la producción. Todos, es increíble el diseño que tiene. ¿Es la analogía Prusa original, Prusa réplica? La verdad no tanto. O sea, ¿le confías más al clon de 3D que a una Prusa réplica? O la réplica. Ah, réplica. Réplica, réplica. No, el tema del All Metal es que al no tener tan buena precisión, se tapan siempre. Ah, pero digo, un clon con teflonado. El clon teflonado sí anda a lo más bien. Es confiable. Sí, sí. Igualmente se nota bastante la diferencia. No sé si alguna vez probaron ustedes entre el clon y el clon. No, no tuve el gusto yo. Es increíble. Yo tuve el gusto con un J-Head. Salí de un clon y puse un J-Head y calcié. Bueno, nos quedan los últimos minutos del programa. Fulita, cuénteme qué es lo que trajo acá. Te dejó acá una caja de finamento. Bueno, esto fue un poco al azar, que soy sincero. Ah, cazó lo que había. Fue un manotazo. Y justo está coincidiendo con el agua. Ah, queriendo color. A ver, ¿qué color es ese? ¿Qué color es? Este es un color celeste bebé. Es un celeste pastel. Muy bueno. Que nosotros en la gama boutique siempre le ponemos nombres que inspiren a algo. Que vos con el nombre visualices el color, después lo abrís, te puede gustar o no. Pero el agua es un celeste pastel. Este se llama agua. Acua. Como la bandera de Argentina. Claro. Va muy bien con la bandera de Argentina. Sí, claro. Va muy bien. Para todo, pero se lo veo muy bien. Claro. Pero hay muchos eventos, así que cumpleaños de 15 o de niño. Vamos a ver si la semana que viene hacemos algún concurso para que alguien se lleve este kilo de PLA Boutique Grillón 3. Acua. Acua, color argentino. Un color celestito. Así que bueno, gracias por traerlo. Y gracias también a todos los que están online, que nos mandan preguntas. Acá pregunta... Daniel Sass dice, ¿Vouden o directo? Uh. Profundísimo. ¿Quieren imprimir en flexible, quieren imprimir en rígido? ¿Qué quieren imprimir? Claro. ¿En qué querés imprimir, Daniel? Hacerse puede hacer todo, depende de la velocidad que quieras. Bien, buena respuesta. Bien. ¿Viste el pibe que les traigo al programa? No, pipí, cucú, yo tiré la copa. Ese boudino directo es como dice lo nafta en autos, ¿viste? Dice lo naftero, te dice. Claro. Acá, Hugo dice que celeste crema del cielo podría ser. Ese es otro tono que casi me descubren que... Ah. Hay inspiraciones en la heladería en la cama de Boutique. Ah, papá. Así que dentro de poco van a venir sabores de helado. Creo que el pistacho todavía no. Bien, bueno, acá mandan saludos desde la cervecería, ahí desde Monroi. Fabricio Rumores. Desde Monroi 1608, que se juntan a ver Dominio 3D. Así que, bueno, gracias por el contacto acá. Hubo preguntas si para tener una granja hace falta tener conexión trifásica de energía. No, las impresoras están consumiendo. Expliquemos eso. La primera pregunta es esa. ¿Cuánto consume? ¿Cuánto consume? Hoy las impresoras consumen en promedio 100 watts, 85 watts. O menos, tal vez. Incluso mucho menos. Porque una vez que ya calentó la máquina... Para mantener la temperatura consume 125, 150 watts. Si es muy grande, 200 watts. Y si imprime a veces está más tiempo calentando la cama, si imprime a menos. Lo que más consume es la temperatura de la cama. ¿Es como una compu? Sí. Y menos también. Sí, y menos también. Mismo si es cerrada o abierta, porque si es abierta está constantemente... Perdiendo calor. Pero no hace falta trifásica. Ah, quiero hacerte una pregunta. Monofásica. Lo que no hay es el... Lo que no tenés es un UPS. Claro. Que se lo banque, ¿no? O sea, tenés que tener un UPS muy grande. Claro. Señor Félix, ¿cuál fue el enfermo más caro que le llevaron a su taller? Ah, yo pensé que hablaba del cliente. No, no. Más caro. Hay que tocar una máquina de X mil dólares. No sé. Una estrata. ¿Tiene algún recuerdo? ¿Qué es un tema? Tengo una estrata de 150 mil dólares. ¿Tiene algún recuerdo así de decir, ay, lo que me trajeron acá? ¿Tiene algún recuerdo? Me han traído un prototipo similar a Ultimaker. ¿Un cron? ¿Los crones de Ultimaker? Algo similar, sí. Y la verdad que fue... Era muy caro. Yo la tenía en la mesa en 5 mil dólares. ¿Se la devolviste? Sí, sí, la tuve que devolverle. Era parte del trato. Bien, bueno. Quedan 5 cifras en dólares. Sí, nos estamos quedando ya sin programa. Juaco, si te quieren contactar a vos, ¿cómo te encuentran? Juaco King, Humano Resonante en Facebook. ¿Todo eso? Sí. O Juaco King. Si ponen Juaco King con K. Un email, ¿dónde tenés? Es para ser como el único, ¿viste? Con ese nombre. O si no, en Instagram, juacoquin.juguetes. Ahí está, ahí se dice. Y el Macri Gato, ¿dónde lo pueden encontrar? Ahí es. El Macri Gato en la marcha ahora, ahora en el búnker de Alberto Fernández. Dentro de poco van a googlear eso, va a aparecer tu estudio. Seguro, ¿eh? Nos van a venir a buscar. Ahí está, bueno. Pero Nico Bazán, que además sabemos que vos trabajás en una escuela con chicos. Trabajaba, trabajaba, sí. ¿Para qué usas la impresión 3D en el colegio? En el cole, es un colegio técnico, es un colegio técnico y... Politécnico modelo. Politécnico modelo. Constituyente cerca del Walmart. Grafas. Claro, que pertenecía a Bungie Board, ¿no? Exactamente. Ahí los chicos modelan en 3D, modelan paramétrico con software Inventor, con software de diseño en 3D y, bueno, lo que hacen después lo bajan en plástico, lo hacen en impresora. Muy interesante, proyectos muy interesantes. ¿Desde qué año empiezan a trabajar con la impresora 3D? En cuarto año. En cuarto año. Son seis, es un... Es un triángulo, por eso. ¿Qué edad tienen en cuarto? En cuarto año tienen 15 años, 16. 16, claro. Sí. Qué buena onda que los pibes de Argentina estén aprendiendo esto. Ah, es excelente. No, increíble, aparte lo que pueden diseñar, ¿eh? O sea, los tipos hoy con YouTube, tutorial, tutorial, después saben más que el profesor. Bueno, chicos que están escuchando de profes seguramente, yo enseño Z Bruch. Chicos, también. Bueno, esa es la pata que falta, porque todos saben modelar, no sé, un martillo, modela una pinza, lo que quieras. Y le digo, bueno, ¿y cómo hacen una mano? Ah, ni idea. No sé, les imprimimos... Esta lilita de martillo te sirve, mirá. Siempre tiene una vuelta de tuerca más. Sí, fenomenal. Claro, claro. Recordemos que cuando se habla de modelado orgánico, se habla de figuras vivas, ¿no? O sea, que tienen músculo, que tienen hueso, que tienen extremidades, no de figuras... O propio de la naturaleza, o sea, una hoja, un árbol... Claro, todo lo biológico. Requiere más inspiración. Sí, eso te da rama. Tenés que ser artista, o sea, tenés saber dibujar artísticamente como la persona que dibuja bien una caricatura. A ver, Juan, te digo bien, esculpir. Esculpir. Tenés que esculpir. Con esto esculpir, con esto esculpís. Exactamente, con la tabletita esta, no hace falta igual, tipo con mouse podés perfectamente. También. Ajá. Bien. Este, pero bueno. Lindo arte. Sí, 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 si sabés dibujar, te conviene comprarte una tabletita de esta. Bueno, Nico, ¿algún dato de contacto? Si alguien quiere ponerme una granja. Nos pueden. Me pueden escribir, sí, a mi mail, que es npbasan, arroba gmail.com, npbasan, me la receta, y ahí nos podemos contactar. Bueno, y si se me rompe la máquina, Félix, nobile, ¿dónde te encontramos? Sí, en Facebook, como Coolhunters 3D, está media muerta. ¿Cómo es? Coolhunters. Coolhunters, C-O-O-L. C-H-U-N-T-E-R, 3D. O el mismo mail, pero en vez de 3D, i3d, arroba gmail.com. Bien, bueno, y a usted Purita lo encontramos en todos lados. Fernando Purita. Grilon 3, arroba nth, ya que está de Daimers. Bueno, se nos acabó el programa, gracias a los cuatro por haber estado acá, gracias a todos los que están del otro lado, que nos están escribiendo en varios lugares, también de México. Bueno, gracias, gracias por estar ahí. Erasmus Juve, desde México, hermoso país, ahí tengo muy lindos recuerdos, y también mi luna de miel. ¡Ah, qué bien! Si alguno casó el chiste, tengo lindos recuerdos. Si no, no lo separaste. Sí, sí, lo separó, lo separó. Bueno, nos encontramos en siete días o en diez minutos, menos ocho minutos, en la emisión habitual de Dominio Digital, con un programa impresionante para hoy. Así que los que están ahí, quédense un ratito, que en ocho minutos empieza también por este mismo Vaticanal, Dominio Digital. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Chau, chau, chau.